Bueno, ¿qué os ha parecido la inspección? No, nada extraño. Solo animalillos. Bueno, yo he visto para ir a unas ruinas y he percibido algo raro. Deberíamos ir a inspeccionarlo, ¿no? Pero no debemos ir a un sitio donde percibimos el mal. ¿Mal? ¿Pero qué mal? Si son unas simples ruinas. Pero el maestro contó con hijo que no curiosaos. ¡Bah! Los que tengáis miedo, quedaos aquí. Los que no, seguid. Pero si no es cuestión de miedo. ¿No hay que ir? No sé. La verdad es que sí se me ocurre a... sensación extraña. Vamos a comprobar que es. Vale. Esto es uno de los restos en la civilización antigua que me dían piso. Oye, ¿por qué no paramos? Yo no me pregunto. Esto era una esquina. No, 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 no. Mirad lo que he encontrado. El psicólogo me produce frío. Tiene una sensación... Frío, ¿a qué sí? Eh, yo creo que nadie deberíamos haber venido. Y yo. Y lo mejor de todo es que aquí hay una marca de mi mamá. ¿Dónde están? Ahí están. Ahí están, ahí están. A estos tíos les pasa algo. Mira a sus ojos. A estos tíos. ¡Dispára! Desde Fultad vuestros m sights. ¡Yo te lo llamo! ¡Yo me llamo! ¡A por ellos! ¡Eh! Por aquí no hay camino. Vamos al básquet que es más seguro. Ahora, tú y tú conmigo, tú que te has caído. ¿Qué hacemos? Vamos a llevar el hígado a un hígado seguro, a la casa. ¡Soy menas! ¡Entendido! ¡No! ¡Somos de no oscuro! ¡Grítate! ¡Grítate! ¡Suscríbete! 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 Recordad esto, la verdadera amistad, cuando uno es capaz de significarse con el otro, lo puede recuperar todo. Dejadles libres y darles un respaldo. ¡Pero estás loco! ¡Tú hazme caso! Porque yo tenía dos amigos, que eren vosotros, y el lado oscuro me lo ha robado. Solo quiero que vuelvas. Bueno, y ahora que has vuelto a la luz, cuéntanos todos los detalles que ocurrió en la ruina. No me acuerdo muy bien, pero nos encontramos una especie de icono y nos transformó. ¿Y qué aspecto tenía? Tenía un aspecto maligno y producía mucho frío. Está claro, tenemos que respetar a los demás. Tenemos que localizar dónde está y hacer un juego. Han pasado por aquí. Bueno, todo el mundo tiene claro su objetivo, ¿no? Sí. Juan, te quedas al momento. Vale. 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 ¿Preparados? ¿Tenéis fijado en lo que no estáis fijado? ¡Pues a ataque! ¡Vamos! 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 Te estaba esperando. Pásate al lado oscuro. ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Hasta te ha deformado la cara! ¡Tírame la que ve! ¡Y no repitas eso! ¡Arepentirás de esto! ¡FP! ¡Vamos! ¡Estáis degradados! ¡Este es vuestro final! ¡Volidamos con honor! Ya tienes una oportunidad ¡Joban! ¡Joban! ¡Joban!